Empujado sobre pelota suiza. Este al suelo. Apoyar el pie sobre la pelota suiza. Contra el músculo aductore y los músculos de los glúteos, por lo tanto hacen presión sobre la pelota. Mantenido en contracción por unos segundos, empujando con el pie la pelota. Abordar a la posición de partida. Gracias por ver el video.